El FBI dio a conocer nuevas imágenes en relación con la búsqueda de Leila Cabet, la madre del niñito de dos años que fue encontrado solo deambulando por calles de Miramar a finales de julio. Pero vamos con Maylene Gañoa para que nos cuente cuál es la última información. Adelante. Daisy, buenas tardes. Han pasado casi dos semanas desde que se reportó la desaparición de Leila Cabet y hoy las autoridades del FBI dieron a conocer imágenes de lugares donde presuntamente ella habría estado durante esos dos días, 24 y 25 de julio. El último lugar fue una estación en Hollywood. La desaparición de Leila Cabet, la madre del niño de dos años encontrado caminando solo en un complejo de apartamentos en Miramar, sigue siendo un misterio. Ella estuvo en diferentes áreas de aquí del sur de la Florida, estuvo en Hollywood, en Miramar y en las playas de Fort Lauderdale antes de su desaparición, dijo esta tarde el agente especial del FBI, George Piro, a cargo de la investigación y quien hizo referencia a esas fotografías obtenidas de cámaras de vigilancia ubicadas en las diferentes zonas donde se presume estuvo la joven madre. Entre las imágenes reveladas por el Buró de Información Federal, cronológicamente Leila Cabet fue vista en la noche del 24 de julio saliendo de una tienda Cracker Barrel en Better Beach. Al día siguiente, el 25 en la tarde, quedó registrada saliendo de una gasolinera Racetrack en Hollywood Boulevard y entrando a un auto tipo sedán marca Lexus. En la noche, también visitó esta gasolinera, pero con su hijo en brazos. Gracias a nuestra comunidad pudimos encontrar a Camden y él está bien y está haciendo bien cuidado. Entre tanto, familiares de Leila, quienes viajaron desde Alabama para interesarse por el pequeño y por la investigación del caso, aguardan por alguna información. Creemos y sabemos que algunas personas pueden estar familiarizadas con las circunstancias y pueden estar todavía en nuestra comunidad, queremos pedirle que por favor cualquier información que tengan que nos dejen saber inmediatamente. Ahora, los esfuerzos de las autoridades se concentran en su hallazgo. Su desaparición, al parecer, se produjo el 26 de julio pasado y su vehículo, esta camioneta Chevrolet, fue encontrada el 28. Las autoridades consideran que cualquier información por irrelevante que parezca es importante, así que si usted conoce algo, puede llamar a la línea 1-800-CALL-FBI. Soy Melinda Gañóa en vivo desde Miramar. Sigan ahora con más de Telemundo 51. Sigan ahora con más de Telemundo 51.